¿Qué es la topografía? La topografía es una ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar la posición de un punto sobre la superficie terrestre y este se hace por medio de medidas, las cuales son dos de distancia y una de elevación, o una de distancia, una de elevación y una de dirección. ¿Qué es la topografía? Y resumiendo, la topografía se ha definido como el arte de hacer mediciones en las posiciones relativas de las características naturales y las obras del hombre sobre la superficie terrestre Y la representación de esta información, ya sea gráfica o de forma numérica, es muy importante para el mercado de la construcción En fin, la topografía se preocupa y se ocupa principalmente de la representación de una porción de la tierra Para aprender un poco más sobre lo que es la topografía, te invito a que accedas a Arkes.com desde el enlace que aparece en la descripción Y claro, recuerda suscribirte a Arkes para estar al tanto a los nuevos videos que estaremos publicando para ti relacionados con el mundo de la arquitectura y el diseño interior Hasta un próximo episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!